VIVRA ¿Cómo les digo? De pedirle al universo Y que el universo conspire Pero yo creo que cuando uno le pide mal al universo La pueden barrar Y yo confesar algo acá Yo llevaba Yo llevaba pidiendole al universo un buen rato Que quería estar Tres días Y así lo dije yo Necesito estar tres días Trabajando desde la casa Que no me toque pararme pero pa' nada Y llevaba como dos meses Dele y dele Y yo decía así, tres días Y digamos que tenía un tema familiar Entonces dije, no, yo quiero acompañar a mi papá esos tres días Pero que mejor dicho no me toque ir para nada O sea, no me toque salir para nada Y yo dele y dele Y entonces se me cumplió Pero el precio que pagué fue muy alto Porque me caí Me caí carecita No podía ni caminar Y yo decía, ah, lo pedí mal Pero por ejemplo yo, a veces que pido por ejemplo A mí me gustaría trabajar Dándole la vuelta al mundo Pero pues es un lujo que uno No se puede dar Uy, eso me parece muy bien ¿Qué lujo tiene carecita atravesado? No, pues hablando del tema de ayer Yo quisiera una siesta sin parar Quisiera un domingo en la cama Pero eso quisiera Un domingo en la cama Un domingo en la cama Un domingo en la cama Dos días en la playa Bañarme con tiempo Cosas así simples ¿Cómo así bañarte con tiempo, carecita? Sí, tener tiempo de bañarme Sin que entre un niño al baño Sin que tenga que correr ¿Tú no te bañas ¿No cierras la puerta con seguro? Sí, entonces es ¡Mamá! Yo quiero uno de esos baños Que le limpian a uno la colita solo ¿Ah, sí? Le limpian a una agüita ¿La colita? Sí, es un sanitario que Un sanitario japonés Un sanitario que le limpió uno la colita Yo pensé que quería que le hicieran un baño En el que le limpiar a alguien la colita Es un lujo Un baño ¿Maxito qué? Un video No, que Pues que mi lujo de pobre Es bañarme largo con agua caliente Pero Maxito No, 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 Maxito Pero es un lujo que usted Usted se lo da siempre Es un lujo que usted Eso, ahí voy El lujo que no me he podido dar Basado en mi hobby Es una bañera ¡Uy, una bañera! Siempre he enseñado una bañera Una bañera, es una tina Una ventana a un paisaje Una tina, sí Una tina, sí Uy, no, Maxito ¿Puedo echarme ahí? Con velas, aromas, sales No, Maxito Música Si me quedo en remojo con ducha ¿Ah? No me imagino ¿Cuál tina? Ahora una tina en remojo Viviría ahí Caldo de Max Arrugado como pescado No ¡Tenicioso! ¡Ayúdenme! A través de Vibra 104.9 FM ¡Tinas de Colombia! ¡Tinas S.A. En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón ¡Aquí, ella de bañera! ¡Vibra en las mañanas! A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es ¡Vibra en las mañanas! Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales A estar pendientes de cualquier ridículo en público De hurgar en las vergüenzas del ser humano Y a punta de osos De mostrarnos por qué en la vida real Somos poco primorosos ¡Que chimba más! Desde el Instituto Milford en Vibra en las mañanas Este es el top de más A las 7 de la mañana, un minuto Nos contactamos a esta hora con el Instituto Milford Que nos tiene como es costumbre todos los días Interesantes investigaciones ¿Aló? ¿Aló? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? David, pero David Pero Maxim ¿Cómo así, David? ¿Dónde estaba Maxim? No, pues Puede haber tres hipótesis de dónde estaba ¿Cuál es la primera hipótesis? Quitándome la cobija puede ser una Ah, sí Porque oí el teléfono ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, la cobija! Y lanzó esa cobija para el otro lado ¡Ay! La segunda O puede hacer el top arrunchado y está ahí debajo de la cobija haciendo el top Sirviéndome un tíntico puede ser otra Eso Y la otra puede ser saliendo del bañito después de la peña Yo voto por la de la cobija Saliendo del bañito después de hacer el bañito Ah, no, mentira, sí saliendo del bañito porque usted se popó a las 7 y 2 A las... 7 y 2 Exacto ¿Qué hora es? ¡Uy, Dios mío! ¡Ya vengo! No, 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 Maxito ¡Eso! No dejamos ir al baño hasta que no compara su investigación Un momento, yo pienso en otra cosa mientras cargo Claro, un momento, sí, yo voy a pensar en otra cosa mientras cargo Voy a pensar en otra cosa mientras cargo El Bademecum digital ¡David! ¡No sirva humo delante de mí! Aquí tengo listo, el Bademecum tienen palabras clave Yo las voy escribiendo con mucha pericia Maxito, hemos hablado, por ejemplo, de trabajar mientras uno le da la vuelta al mundo Trabajar Hemos hablado como Nata que dice que pasársela viajando Por lo menos cada mes un viajecito, dice Nata Viajando Pero no de trabajo No de trabajo Karencita dice que un fin de semana que puede hacer pereza, leer un libro de una serie completa En una película Pero que rica porque lo de Karencita ya es como el antónimo, ¿no? Es como un lujo de rico si no es un lujo de empleado Claro, lo de Karencita no supone que es un mínimo vital Claro, evidentemente no Un antilujo Un antilujo No va a hacer nada Un antilujo Bueno, también quisiera tener vacaciones Donde fuera Así fuera sola en mi cabrera Ahí volvemos con el mínimo vital Quisiera tener vacaciones Aquí ya salió el título del estudio Lo que creo que está saliendo ¡Ay sí! El título para hoy es Lujos del día a día Y no nos damos cuenta ¡Eta! ¡Qué belleza de estudio! ¿Ahí está reflexionado? Así de pronto Claro, nos damos cuenta de que somos millonarios Tenemos todo Y lo dejamos pasar desapercibido ¿No? ¡No, no! ¿Casi que uno diga todo? Tenemos todo Desagradecidos Vamos a ver, vamos a ir chuleando Un montón de desagradecidos Porque estamos rodeados de lujos Y no nos damos cuenta Siguiendo pidiendo Pidiendo y pidiendo al universo sin consideración ¡Señor de los números, por favor! ¡Empecemos este estudio! ¡Extra! Ve, me gustaría saber con qué efecto poder acompañar cada uno de estos puntos Dejémoslo al libre albedrío de nuestro producer Nicolás A ver qué efecto pone Ahí está, ahí está, gracias ¿Vamos a meditar? Vamos a meditar Parece, sí que este sí Estos son lujos del día a día y no nos damos cuenta El día, el extra Baño placentero con agua caliente Está usted en el baño en este momento Está cayendo de esa duchita Si mira hacia arriba Agua tibia sobre su piel Destilando un humillo Mostrando cómo se evapora el mugre ¡Mamá! ¿Estás ahí? ¡Ay, no! Pero, alguna vez, carecita Que se quede pacho afuera un momentico Para que carecita disfrute este lujo Agua caliente Pero, ¿por qué en agua fría? No lo den por sentado No, porque no es un lujo ¿Agua fría? Sí ¡Agua fría! Maxito, el agua fría Es rica también ¡Doloroso! No El cuerpo humano tiene que estar a más de 37 Es rica, es rica El cuerpo humano tiene que estar a más de 37 Yo en casi todas las casas que he estado He tenido problemas con la ducha O no sale caliente O sale disparada para todo lado O el chorrito del chiquito ¿Ustedes en tierra caliente Se bañan con agua caliente? Sí ¡Uy, no! Al clima, al menos Al clima ¡Qué mal! ¡Claro! La misma temperatura del cuerpito No tiene sentido O sea, en Barranca Bermeja Se bañan con agua caliente Pues nunca he ido Pero yo creo que hay clima O sea, pero en la costa En Barranquilla ¿Es donde yo vivo? ¿A dónde llega? ¿A cuánto está llegando? 40 Y ayer me bañé con agua caliente ¿Viste, mamacito? 40 Pero en la costa ¿Ustedes se bañan con agua caliente? Pero David, no es caliente Caliente, pelapollos no Al clima ¡No! ¡Al clima, Dios mío! O sea, yo me acabo de bañar con agua al clima Al clima Son las 7 de la mañana Y estoy a 28 grados Eso, eso es Pero ¿por qué se va a bañar uno Con un agua menor de la temperatura ambiente? Cuando sale le da más calor Refrescarse No No, no se refresca Sale fresquito Pero si estás en tierra caliente Tu cuerpo está más caliente todavía Y el choque con el agua puede hacer peor Te refresca, te regula la temperatura Exacto, nada te lo dije En teoría Es que estás en el clima frío Claro Te regula la temperatura No tiene sentido Yo creo que el que está muy acostumbrado al agua fría Es porque ha sido gamina en otra vida ¿A quién la fuente me baño? Yo No, pues yo estoy acostumbrado Pero yo me baño con agua fría Si se queda salida caliente sale Y si no, pues seguimos No, hay que esperar Hay que esperar David, y recuerda esto El cuerpo humano está como a 37 Pero nuestra zona gonadal Necesita un grado más de calor Ah, más lo hace por la zona gonadal Pero depende para qué Para que se vea más grande Para que se vea más Claro, no Más pronunciado No, lo que hay adentro Debe estar más calentito Para que se proteja nuestra descendencia Claro, Maxito Max es el que juré que por bañarse con agua fría Se le va a congelar el intestino Eso no tiene nada que ver, Max Se le van a congelar las bolitas Sí ¡Claro! Están más expuestas que los intestinos No se le va a congelar nada, Maxito Se le van a subir ¡Tamín! ¿Se le van a subir las bolitas? Claro Se le van a congelar a la localecita Por eso es que siempre hemos dicho nosotros Que en tierra fría se nos ve menos de todo Porque todo se contrae Todo se contrae Uy, pero ¿dónde quedó todo eso que vi en Melgar? ¡Exacto! Este es el placer Exacto Esta es el agua tibia Desde muy temprano hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las Mañanas Hemos hablado en Vibra muchísimo De los temas de intentos de estafas a través del teléfono Incluso tenemos conocidos que han estafado Pero además es muy chistoso Porque la estafa termina siendo prácticamente como un tiro al aire Le cogen la cuerda Le creen que no Que es que su hija está en problemas ¿Cómo es que se llama su hija? Y entonces empiezan a sacar la información Claro En la misma llamada Cuando la persona se da cuenta está enredada Preocupada Y termina cayendo en ese chantaje Pero pilas Porque vamos a hablar también de los ciberchantajes Y tenemos un testimonio ¡Oh! De alguien ¡No David! Que casi cae en un ciberchantaje ¿Quién? ¡Que pase la chantajeada! Ahí va, ahí va Buenos días, buenos días Resulta que hace una semanita más o menos Me llegó un correo A un correo ¿Qué pasó? Que yo casi no uso Es un correo con el que tengo vinculado solo Facebook No lo uso para nada más Que se ha hecho solo para chantajes Y entonces me llegó un mensaje Que es un mensaje larguísimo ¡Bajú! Que dice Hola Natalie Gavanzo Te tengo malas noticias Hace aproximadamente medio año Se produjo una filtración de datos personales Tenemos tus correos Tus contraseñas ¡Uy! Hemos accedido a tu teléfono Y a través de tu cámara Te hemos grabado Mientras tú has visto videos En la red Triple X Y te hemos grabado Mientras que estaba Ah, pero te conocen, Nat Entonces sí es confirmado ¿Cierto? Pues ahí luego no me preocupé Oiga Pero ven a tapar el chiste Mientras que leías el correo ¿No empezaste como a preocuparte? Claro, claro Porque eso le voy a decir yo Porque lo harán Porque la mayoría de gente hará eso Entonces eso le calará a todo el mundo Total Y me envié Hay un adjunto Que no lo he abierto Un PDF con mi fecha de nacimiento Llegó al correo que era O sea Como si tuvieran datos Entonces me dijeron Tenemos videos tuyos ¿Pero qué videos? Sí, consintiéndote Mientras estás en el celular ¡Uy! Hemos grabado Hemos grabado Desde tu cámara del celular O sea Accedimos a tu cámara del celular Y te hemos grabado Entonces Si quieres que estos videos No los vea tu familia A tus compañeros de trabajo Tienes que ¡Uy! Dice Este es el trato Pagas el equivalente ¿Pero te ponen así? ¿Este es el trato? Sí Este es el trato Dos puntos El equivalente a 450 dólares En criptomoneda ¡Uy! En criptomoneda Me Supuestamente En criptomoneda En ese archivo PDF Que me envían Están como todas las instrucciones de pago Yo Yo ya pago 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 por ver Pero si te apagas La verdad No se me ocurre En que otro sitio Se puede encontrar Este tipo de videos Con usted masturbándose Yo le he puesto Pese mi OnlyFans Bienvenido Claro Yo al principio Me asusté Luego Pues yo supongo Que es fake Hasta el momento Me habían dado 48 horas Para apagar Hasta el momento Y ya pasaron No es genérico Y si se filtraron los videos Mándenmelos Ajá Ay ya iríamos Que es el ciberchantaje Sí No pero por ejemplo Yo creo que Nat Yo uno debe ser consciente De que esos videos Han sido muy serios En bola ¿Será? Sí, sí pero Yo creo que me vea sexy Haciendo así ¡Oh! ¡No! Nati ¿Quién? ¡No señor! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero es que ese correo es genérico ¿Cuántos debes mandar diario? ¿Y cuántas caerán? Deben mandar por ahí mil Pero genérico Y tenía mi fecha de nacimiento Tenía mi correo Nombre de apellido Entonces uno empieza como Yo hubiera pagado De solo pensarlo Sí, sí, sí O sea Puede cabriendo ese link Ahí si se le metan al celular Puede ser un link Que cuando lo abra Ahí si se le metan Claro Es que son los datos fáciles De coger por Cogen la base de datos De los pagos de Servicios De cualquier cosa Ahí está Ahí está el correo El nombre Y algún teléfono Ni siquiera Másito se metió El perfil de Facebook Y ahí miran Qué correo tiene vinculado Y qué datos tiene vinculados Ahí Y la fecha de nacimiento Está en la fecha de nacimiento El resto del texto Es como genérico A ver quién cae Nada, pero ven Cuando tú leías eso Tú me empezaste como a devolver El disco Claro, yo me acordaba Yo, uy, muy mal De tus últimas participaciones Lo que Yo vi un videito Hace como dos meses Sería ese Ay, Dios mío Lo que sí es cierto Karencita Es que Los Los que están mirando así Todos esos hackers Si miran por las cámaras de uno Oh, Dios Le voy a poner una cinta Eso sí Lo hacen eso Claro Por eso todos los que saben Es decir cuando uno graba videos Eso Venden unas cositas Como un sticker Que se corre Y uno Vea como ventanita En la cámara del computador Que uno la abre y la cierra Claro, pero es que A mí no me importa Que me graben en el día a día A mí no me importa Que me graben en el día a día A mí me importa Es que me graben Si uno está teniendo Una aventura sexy Y justo ahí Es cuando me preocupa Y no lo voy a tapar Pero Karencita Porque a ti te pueden grabar Mientras que te estás vistiendo Mientras que te estás Pues sí, pero eso No me preocupa tanto Me parece mucho más grave Que lo graben a uno En circunstancias privadas Y normalmente es posible Que la persona tenga La cámara activada En ese momento a propósito Claro, a mí que me se graben En este momento Es que me da igual Me da igual Si me entienden O vistiéndome Lo que me preocupa Es que yo le voy a mandar Un video sexy a Nata Eso Lo me grabo Y lo vean Pero esa es la ruleta Del hacker Ahí tienes que tener La cámara activada Claro, el hacker Tiene a toda la población Que tiene computadores Mirando como ventanas De un edificio a ver Pero el hacker enfermo Pero este es un tramposo Que se aprovecha Además que te asustan Porque uno debería Que grabarse con otra cámara Y solo mandar el video No entiendo Es difícil Porque ya ni la del celular Cuando tú ya te grabaste Ya dejaste un rastro Por eso Entonces la solución Es dejar de ser sexy No, porque yo digo Que todo el mundo Hace lo mismo Entonces Yo no sé Es como material Ya Si tienen tantos videos De gente mandando cositas Ya Tantas peneselfies Para extorsionar Ya pues pierde la gracia Ya pierde la gracia Porque a quien van a extorsionar A menos de que el video De uno sobresalga Uno tiene que hacerlo Un poco sexy Un momento Como es que pierde la gracia Pues igual es uno No, pierde la gracia Para los extorsionadores Porque tienen tantos Tantas peneselfies Pero no pierde la gracia Porque Claro, es el negocio Entre más peneselfies De diferentes personas Tengas más plata Sí, pero si todo el mundo Manda peneselfies Pues ya no importa ¿Cómo que no importa Max? Claro que sí importa Max Porque yo le estoy mandando Mi peneselfie A alguien específico Y si sale publicada Mi peneselfie Ahí es donde me hacen el daño Hay tantas peneselfies Que es mínima La posibilidad De que sea el pene de David El que estén extorsionando A menos de que sea Mi cara Pero sería interesante Conocer ese banco de imágenes Oiga Cris Esto es serio Es un tema De seguridad pública Cris Cris Ahora no Cris, ahora no A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos De tu corazón Esta es Vibra En las mañanas Hablando de Vibra Del ciberchantaje Y de lo que le pasó A Nata Hay varias personas Que dicen por ejemplo Hola amigos de Vibra Para contarles mi historia A mí me pasó Lo mismo Es un ciberchantaje Al correo llegó A mi correo institucional El de la entidad estatal Donde yo laboro Y este correo Llega constantemente Y me da Mucha risa Al principio Miedo Ahora risa Lo importante Es no acceder A ningún link Ni abrir ningún archivo Ahí sí pueden infectar El dispositivo Y acceder a los datos Saludos Qué miedo ¿Cómo es? Uy no a mí me llegó Lo que se veía Súper serio Y que cuando yo Constantaba De dónde venía Y de todo Y es que de inmigración Imagínense Cómo tendrán Información Yo viajaba Al otro día Y decía Y decía que tenía Un tema penal Y que tenía Que no iba a poder Salir del país Y yo como Qué susto Y además Cómo se supiera A mí me llegó Uno ayer Que dice ¿Ayer? Ayer me llegó Uno Y me llegó A las tres y media Y dice Me dice el nombre De la entidad bancaria Y dice Lo invita a calificar El servicio recibido Siga el siguiente enlace Y yo Pues digamos Que en los últimos días No sé Ni en ningún No Y entonces El enlace es httpaldm.com Y no dice nada Del banco O sea No dice ni Ni la entidad financiera No hay ningún enlace Con el nombre De la entidad financiera Ay me da miedo Claro Oye a mí me llegan Muchos de Es que tengo Un paquete De Amazon pendiente Que no lo he reclamado Que tal que sí A un amigo Le llegó eso Y decía Entre paréntesis Nombre del usuario O sea Como que Como hi El borrador Nombre del usuario Nombre del usuario Ay como que Ay me da miedo Es que me llegó una vez Es que de A un correo también Que yo poco O sea Un correo viejo De Hotmail Y me llegó Que es que Habían encontrado Que yo tenía Cierta familiaridad Con un rey Por allá No sé dónde Ay claro Pero ese es un clásico Pero es que ese sí Pero sigue llegando Ese es un clásico Claro que ese clásico Uno no se lo cree Pero es que todo lo que es Como tus videos Tu viaje O sea que está relacionado Tuve muchas de tránsito Pero el clásico Yo lo creí Karencita Porque decía Que habían encontrado Un primo mío En Nambibia África Descendiente De la tribu Yoruba Y que había dejado Unos diamantes Y yo soy yo Soy yo Yo vengo de África En los oídos En los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Está de nuevo La investigación Que hoy ha traído El Instituto ¡Qué chimba, Max! ¡Eso, eso, eso! Además que la investigación De Max hoy Está bastante reflexiva Claro ¿Por qué? Miremos y analicemos Todo lo que tenemos A nuestro alrededor Y no nos damos cuenta Lujos del día a día Y no nos damos cuenta Somos unos afortunados Por tener todas estas cositas Bendecidos y afortunados Éramos felices Y no lo sabíamos Guerreritos de Dios Exacto Amén God Warrior Señor de los números ¿Para cuál vamos? Top número 10 Lujos del día a día Y no nos damos cuenta Tomarse El cafecito Degustando Mirando por la ventana Con tiempo Con tiempo Un café o un whisky En la ventana Con tiempo Para mí A mí me pasan dos cosas Yo Me sirvo un tinto Y lo puedo saborear Por la mañana Antes de venirme para acá Mirando como dice Maxito A la ventana Y me siento O me puedo sentar A tomármelo en la cocina Y me siento millonario Claro Digo Para esto trabajo Con tiempo Pero lo mismo Un whisky Mirando a la ventana Desnudo Con tiempo Y digo Desnudo Me lo merezco Desnudo Oh, qué lujo Miren, ese no es David Rodríguez David David Rodríguez Es pelota, hermano Es verdad Un lujito Con tiempo Usted Sorbiendo Ese aroma Colombiano Mirando por la ventana Con lujos Deja el bus Deja el bus A los afanados Que están ahí abajo O para ser más excéntrico En una mano Con el whisky En la otra mano Con un café Y desnudo En la ventana Desnudo Son lujos Del día a día Y no nos damos cuenta Señores de los números Yeah Top número 9 Gracias Señores de los números Otro lujo Del día a día Y seguro No se dan cuenta Es Su silla cómoda Esa silla cómoda De la oficina Reclino Matic Toda aboyolada Yo tampoco Con espaldar ideal Para el descanso De la columna Vertebral Y en las lumbares Esa silla exclusiva Es un grupo Pues está disponible Y tiene una silla Que me da piedra Y digo Pero Karen Cada vez que viene No se da cuenta Es una silla Que uno se sienta Y se empieza a bajar Está mala Karencita ¿Cómo así? De la oficina De Karen Karencita ¿Mala? Y la silla Se empieza a bajar Y queda uno Como todo chaparrito No, Karencita Qué mal Oiga, donenme una silla Yo estoy a cargo A mí también Ayúdenme con algo Leíto Mándeme una silla Hoy Oiga, donenme una silla Está rota Y está como tostada Por los lados Qué horrible, señor ¡No! Qué horrible Hoy lujos del día a día Y no nos damos cuenta Top número 8 Top número 8 Otro lujo Sí, señor Ya va Otro lujo del día a día Atención a este lujo Para que valoren Es una buena señal de internet Perfecta Y rápida En la oficina En la oficina Ustedes navegan Ven sus videos Se hacen los locos Abre YouTube Hacen su TikTok del día Con el internet de la oficina Porque es rápido Y veloz Ese es un lujo Uy, no, las oficinas Son re lentos Porque está conectado Todo el mundo Ay, qué pelle, ¿no? Pero si usted tiene Un internet perfecto Es un lujo Y no se da cuenta Un lujo Un super lujo Qué buen internet aquí, mire ¿Sí ve? Mire, tiene todas las rayitas Puedo escalar Qué bien, señor ¡Oh! Unos videos de El de nada que me mataron De porno Oiga Gracias No, no, era mentira Eso es un bacon Era una estafa, señor Era una estafa No, no es verdad Que esos videos Estén en la red Son Son lujos Del día a día ¿Prónto? Pronto 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 millones de dólares Lujos del día a día Y no nos damos cuenta Top número 7 Pasar Por el supermercado Elegante Del vecindario Donde se encuentra ahí Calificar para degustación De helado Salchicha Vino Whisky Y paté de hígado ¿Qué degustación de whisky Paté de hígado? Y paté de hígado ¿Dónde me el caos? ¿Qué papi? Y paté Ahí no merco Solo entro por las degustaciones ¡Oh! Sí Sí Usted entra un viernes A las 6 Y le dan a uno Degustaciones Vinito ¿No les han dado vino David? No No a mí no Es más que ido a Chorizo Y salchichas embutidas Sí Claro Embutidas Sí es lo que más dan Pasa uno de repente Y hay cuatro viejitas sentadas Con un sommelier Y uno se sienta también Con las ancianas Y le dan vino ¿Qué han vino? Nunca había pensado en eso Claro Hay viejitos Los viejitos están pendientes De todo lo que hay gratis En los supermercados Porque ellos sí saben Yo lo que tengo Un problema es que yo Maxito cuando recibo Esa degustación Por derecha Ya me estoy sintiendo comprometido A comprar Ay sí A mí también me da una pena Después no comprar Ay me da una mamera Yo llevo el paquete Y a la próxima cuadra lo veo Lo que pasa nada Es que he visto Algunos que cambió El modus operandi Entonces a ti te llevan El paquete a la caja Cuando ya estás registrando Y ahí ya Cambió el modus operandi Yo me siento más mal Dejando el paquete después Yo sí prefiero poner la cara Pero me da una pereza Sí No es que es No pero porque Es una degustación No le dice muchas gracias Y ya está Claro Claro Me siento cómodo Ya Yo también últimamente Hago lo de Cristian No qué pena No me interesa Gracias O sea que los Pero ya probaste Ah no Normalmente no degusto Sí hago eso Que dice Pollo No degusto Para no sentirme comprometido Pero uno se siente millonario Rechazando una degustación Hay un test Que debe medir mucho La personalidad de uno Si es complaciente O qué Según lo que uno hace Los que preferimos Los que preferimos no probar Para no sentirnos comprometidos Como Pollo y yo O sea no nos gusta No deber nada Los que queremos probar Pero nos da pena O sea lo dejan tirado En un lado después El que lo compra Por la pena Y prueba y compra Y el que no le importa Y prueba y dice Pues sí pero no lo quiero llevar Pero qué montón de dilemas Increíble Qué montón Qué montón de dilemas Sabiendo que la degustadora Solo quiere irse a su casa Y acabar con ese montón De salchichas rápido Pero el más feliz O sea para mí El más inteligente emocional El más hábil pues Es Cristian Que es capaz de probar Y decir pues No me lo quiero llevar Yo lo que pasa Es que tengo problemas Yo hago fila Yo lo que pasa es que tengo problemas De tolerancia Con la insistencia Entonces sé que si lo pruebo Y digo que no Cuando me empiezan a insistir mucho Le pego un puro Ya pasa la fase Escupe Escupe Entonces ya No gracias Escupe Ay pero mire si le gustó No gracias Me queda una Señor Pero por qué no quiere señor Por qué no gracias ¿Algún motivo en el futuro? ¡Está David Rodríguez! ¡Ay no se enoje! ¡Está David Rodríguez! El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Hay un debate Que siempre hemos tenido aquí Sobre Sobre Tener de amiga O de amigo Al ex Entonces uno lo llaman Es que soy civilizado Otros dicen No pues cada uno Coja su destino Y ahí murió la historia ¿Pero qué dicen Las investigaciones Sobre ser amigo O amiga del ex Carecita? La psicología Dice que no debes ser Amigo del ex Ahí está ¡Oh no! ¿Pero por qué Carecita? Por muchas razones Y es que lo que pasa Es que Tras una separación Es fundamental Un proceso de duelo Y sanación emocional Por supuesto Y una amistad cercana Dificulta el proceso De recuperación E impide El avance emocional De las personas De acuerdo Mientras tú Sigues vinculado Con tu ex Puedes tener una cantidad De recuerdos dolorosos Y aunque no lo creas Se prolonga el tiempo Necesario para superar La relación Uno cree que es más fácil Pero en realidad Es mucho más difícil Y vas a tardar Muchísimo más En reconstruir tu vida De acuerdo Después de una ruptura Normalmente hay sentimientos No resueltos ¿No? El resentimiento La tristeza El amor no correspondido O en una cantidad de cosas Y la verdad Es que una amistad Si es una amistad saludable Normalmente parte Del encuentro De dos personas Que se acompañan Se sienten bien juntas Se hacen bien Y acá estás partiendo De todo lo contrario Estás partiendo De una relación dolorosa Con muchos resentimientos Y muy seguramente Estás buscando El vínculo Para no aceptar Que te está quedando difícil El desapego Y no desapegarte Y no vivir el duelo Pues está haciendo Que la relación Sea más dolorosa Que está cerrado al pasado Pero eso es una vez Termina la relación O sea Terminado Ah pues ya después Tres años después Me imagino que sí Dos años después ¿De quién quieres ser amigo Cristian? Ya Es que es amigo de mis exes Carecita O sea que es más saludable Es más saludable Entonces Amargo a Dios Amargo a Dios Amargo a Dios ¿Qué? ¿Maxito es más saludable ¿Qué? ¿Quedar de enemigos? ¿Odiar? Sí Por un momento Hay que odiar Claro Maxito tampoco Es que tiene que irse De extremos de Odio o amigo No Pero sencillamente Si usted se le da la gana De odiar Pues odie Y ya Punto Sí Lo que sientas Hay muchas cosas Bueno Si quiere amar A su ex No importa Es que miren Hay muchas cosas La comunicación entre ambos Alimenta la esperanza De reconciliación Del que está interesado En reconciliarse Exacto Segundo Si no hay contacto cero Entonces no se permite Como la reflexión Sobre todo lo que pasó Como para tomar mayor distancia Esa reflexión No es posible Si la relación Es tóxica Usted lo que puede estar Es como generando Un patrón ahí De como ese hábito De ansiedad Y de no ruptura Como de ese miedo A la ruptura Que hace que todo Sea más difícil Como lo que se requiere Es el crecimiento personal Superar el tema Y de todo Pues lo mejor es Chao el amigo Pero es que si hay Esa clara Esos puntos Estoy de acuerdo Pero Se necesita razones Para seguir de amigo Con su ex Pero Bueno Cristian Se la llevó bien Con su sex Al final del día Puedes llevarse bien Saludarse No sé lo mejor Los besties Pero un saludito Como vas bien Tu vida bien Pero si terminan mal ¿A son de qué? Creo que Cristian Lo que quiere es cangrejear O sea Yo estoy de acuerdo Con Cris Pasado el tiempo Volver Y hay lo que vivimos Hace dos años Pero ahora somos Otras personas No sé qué Pero recién terminados Si creo que es una excusa Para seguir vinculados Que le hace mucho Año ¿Cuál es la razón Para tú Después de tres años Volver a buscar a Alex A hablar O sea ¿Para qué? O sea Para terminar y sanar Sí claro El tiempo Y esto está bien Pero después ¿Por qué no se pueden ver? ¿Pero para qué? Yo también creo Porque muchas veces Se dan las cosas Compartimos muchas cosas Y pues qué chévere Volvernos a hablar Si ya no sentimos nada Estoy de acuerdo con Max Veo a Cris muy feliz Veo a Cris muy feliz Y a David Veo a Cris El ejemplo de amistad Está en Cris Lo veo muy feliz Y el ejemplo de A son de que Lo veo muy feliz Está un poco Huraño hoy Entonces ¿Por qué camino me voy Karencita? Yo vuelvo a la misma historia Yo digo Llego un momento Lo voy con esta persona Sin odio ni nada Pero pues ella O sea Ella sigue su camino Yo sigo el mío ¿Para qué después de dos o tres años Vamos a llamarnos? Ay, ¿qué es de tu vida? Pues porque muchas veces Pasa que compartimos muchas cosas O amigos en común O amigos en común Claro ¿Por qué no? Pero en cambio Recién la ruptura Si estoy de acuerdo Que están dificultando la ruptura Sí, sí, sí Está bien Llegamos a mí Ya Termina en nuestro amor Hola, DJ Muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas ¿Qué pasó ayer a las cuatro de la tarde En el vibratorio Con el doctor Méndez Y Max Milford? Estábamos discutiendo, David Acerca de La mejor persona para guardar un secreto Sí, yo lo sigo escuchando ¿Cómo decirles esto? A ver, David No, lo sigo escuchando Yo, obviamente yo Lo sigo escuchando Y entregarle un secreto A Max Y al doctor Méndez Se lo doy a Max ¿Sí? Sí Sí Yo, pero Ustedes pueden votar, obviamente Porque es que estaban En ese debate Sí, yo también se lo daría a Max ¿Cierto? Sí Gracias Sí Gracias, David Pero ¿Por qué? Sí, con esos eran los argumentos El doctor Méndez Yo le he contado secretos Y en su vida me ha hecho quedar mal Bueno, a ti Gracias, Karencita Yo creo que 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 Lo hice inconsciente Sí O era en serio No es cierto No, te digo lo que ha pasado Pero no, pues Puede que haya sido inconsciente Lo que pasó en el programa Lo he hecho asco Sí No sé, pero Pero, o sea, si me pueden escoger Pues todos tenemos para escoger Si a mí me pueden escoger Si a mí me pueden escoger Yo se lo di a Max El secreto Uy Sí, sí Yo dije ayer que yo era buen guardador de secretos Y preguntamos Si cada persona se sentía guardadora de secretos O sea, como yo tengo el poder de ser un buen guardador Porque Natta ha confesado acá que Y lo dijeron mucho ayer Es que las mujeres tienen un problema Es que tienen una red interna de guardadoras de secretos No Entonces si yo le digo uno a Natta Natta le dice a su A su A su A su partner Partner Como Max me dijo que Pero no le contestan a nadie Y así se va regando Yara Yara Yo perdóneme lo poco humilde Yo podré tener muchas cosas malas Pero si yo tengo algo bueno Lo poco humilde Es que yo Soy Una tumba O sea, yo De verdad Pregunto a Karencita A Max y a todos ¿Cuáles son ustedes que crecen los requisitos Que de cumplir un guardador de secretos certificado Para que no diga ¿Mala memoria? ¿Mala memoria? Es que mala memoria No te hace guardadora de secretos Importaculismo Importaculismo Es que la mala memoria A mí por ejemplo no es que me importe nada Sino que es que Yo tengo un pensamiento como muy así Y es que Uno debe cuidarse mucho Porque uno nunca sabe Qué le puede pasar a uno en la vida Entonces eso de Uy, cómo salió con este Cómo puso los cachos Cómo hizo esto Cómo hizo lo otro Cómo Nunca sabe uno Qué está viviendo la otra persona Karencita dice un guardador de secretos No juzga Dice Karencita Entonces a mí me cuenta Es que puse los cachos Porque sentí que esto Y no sé qué Hice una orquilla No sé qué Y no lo juzgo Y no le cuento a nadie Porque no me parece malo Por ejemplo a mí cuando me cuentan Que alguien hizo algo Y me lo cuenta como desde juzgando Como uy no Imagínate que nada Hizo esto y esto y esto No me sale la juzgada Porque la vida es muy redonda Y puede que el día de mañana Uno haga esa vaina Muy bien Así diga que no Y el hombre Pero con lo rico que es sacarle El juguito No, nada Es muy cruel con las personas Claro Y la verdad es que Pero si yo soy el de alguien Que puso cachos Pues puso cachos Uy Pues puso cachos Pero eso poner cachos Puede tener miles de contextos ¿Pero quién es eso? Todo lo que dijo Karencita ¿Quién es poner cachos? Yo puse una vez Todo lo que dijo Karencita No sirvió No Yo conocí una vez Una mujer que puso los cachos Después de haber aguantado O sea no lo justifico Pero en su matrimonio Va a morir Era infeliz De todo O sea que bueno Que puso cachos Ahí está El problema es cuando uno juzga Desde el hecho Y no desde el contexto No Ella no se podía ir del lado del tipo Porque no tenía plata El tipo le daba mala vida Qué bueno que puso cachos No importa Buena vida No importa Que si lo hizo de cafre ¿También? Al final Que si lo hizo de cafre Ya le está poniendo guión Sí Yo no Entonces a mí Me cuentan las cosas Y le digo No Ya saben que no guardan un secreto Saben que me pasa en la vida Que he visto una cantidad de personas Que señalan cosas Y luego les pasa Que qué susto Claro O sea eso pasa mucho Como Uy es que Como va a salir con un tipo casado No sé qué Y les pasa Entonces uno dice Es mejor O sea Ese dicho de que la lengua Es el azote de la vulgaridad Eso es lo más cierto Ese tema nos va a dar para más Pero A mí lo que me gusta Por ejemplo Yo voy a confesar algo A mí lo que me gusta De Max Es que Maxito No olvida el secreto Pero Lo escucha Hasta lo comparte Pero Uno sabe que Ni por accidente En una conversación Va a salir O sea La tiene clarísima Y yo digo Es un muy buen guardador de secretos No a mí no se me sale nada Pero mira Eso me llama la atención No 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 Me ha pasado con Max Y él es despistado Pero no hay peligro conmigo Uy como David Que una No No sé qué se ha pasado En otro escenario Yo soy despistado selectivo Pero entiendo que Un poder que tenían los hombres Del que hablábamos ayer En el vibratorio Era Era que Desmemoriado Es así Pero eso juega en contra Porque se le puede salir Una conversación Claro Claro Pero uno lo que tiene que hacer Oye lo que trato de hacer Es contarle A gente que no tenga nada que ver Con el círculo social O que no los conozca Exacto Ese era otro Increíble Pero es que eso también Es muy raro Porque yo que le voy a contar A alguien con quien no tengo vínculo No yo le cuento No como a una amiga Cosas de la oficina Claro exacto Tengo amigos de trabajo Pero no son amigos Exacto No yo no Yo tampoco Pues no tampoco a la vecina Como ve No o sea Amigos Pero como tengo en diferentes Pues como grupitos O imagínate que en la oficina Me di picos con aquel Y uno no los conoce Exacto Entonces uno escucha la historia No pero que bueno Poderle contar a alguien Que sepa el contexto Y que uno sabe Que le va a guardar el secreto Yo creo que lo mejor Para guardar un secreto Es Esa es una chismosa Karencita Quiere saber quién es la persona Yo le tengo miedo A una frase Y con esa frase yo digo No o sea Ya sabemos Incluso si yo la uso Sé que estoy violando La ley de la secretaría Es Yo la frase que le tengo miedo Es a la de Aquí entre nos Aquí entre nos Porque es aquí entre nos Es un efecto dominó Disimulado Entonces yo llego y le digo a Nata Nata aquí entre nos Y Nata va y le dice a Nico Nico aquí entre nos David me dijo Y Nico ahí le dice a Cris Aquí entre nos Nata me dijo Que David le dijo Y aquí entre nos Pues Hasta ahí llegó el secreto Parece que Hasta ahí llegó Entonces malcito Yo sirvo de usted Mi voto de confianza Como secretario Gracias David Gracias David Y yo reboto como consejo Pues que si quieren guardar un secreto Guárdenlo ustedes mismos Porque estar contándolo por ahí Por ahí Aunque a veces es rico contar Creo Si si a veces Acabas de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Volvemos con la investigación Que hoy nos ha traído El Instituto Nata Aplausos Somos millonarios Somos millonarios Y no nos damos cuenta Cuando Dejamos La coquita Al que no trajo Y vamos al centro comercial Uy que millonario A comer Con el combo Que almuerza Siempre afuera Eso Es un lujito Del día a día Y no nos damos cuenta ¿Quién quiere la coca? ¿Quién no trajo coquita? Yo creo que mañana Que es quincena Muchos aplican A dejar la coquita Mañana es quincena Claro Hoy es el día En que están todos Almorzando el combo Del centro comercial Quincena almuerzan mejor Con quincena y prima Almuerzan como reyes No, pues imagínese Uy ¿Como reyes? Claro que sí ¿Cesas? Pero en 14 días Están comiendo arroz con huevo Y así Es el ciclo sin fin Al principio de la quincena Al final de la quincena Así que justo hoy Comiendo Arroz con huevo Uy, sí Justo hoy Cuando esté mirando Con la bandejita En el centro comercial Donde sentarse Con afán No hay Piense en este estudio Es usted Un lujoso 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 Hoy lujos del día a día Y no nos damos cuenta Señor de los números Por favor, ayúdenme Extra Extra ¿Un extra? ¡Un extra! Lujos del día a día Y no nos damos cuenta Un match En Tinder Muchos dirán que no Que no es un lujo Que no es un lujo Pero pregúntenle a Yao Que tan difícil es un match En Tinder Que cuando algunos lo tienen Lo abrazan como un lujo Planean la conversación No todos tienen tantos match Como David ¿Pero por qué quieres tantos? O sea, ¿cuántos quieres? Para sentirte bien Hay gente que no logra match en meses Ay, eso es mentira Es verdad Es mentira Un amigo muy feo No ha logrado ni un match No, no te creo Yo le ayudé con unas fotos de lejos Tú eres que por más feo que sea De lejos y oscuras Por más feo que sea Todo el mundo, sí Nadie Bueno, él tuvo un match Pero era una vendedora de Avon Y no vale Quería venderle algo para adelgazar Ella le da like a todo el mundo Ese like no vale Por eso un like de verdad es Todo un lujo Me ha contado un amigo Que le pasa algo parecido en LinkedIn Entonces cuando veía que decía Que le ha llegado un mensaje Dicía ¡Ay, una oferta de trabajo! Y no Y cuando entraba era Creo que necesitas una capacitación Y no sé qué Te tenemos Ay, no Ay, no Hay que pasar En fin Hablando hoy de lujitos De mi amiguis Hablando hoy de Lujitos del día a día Sentirse así millonario Como con un habano en la boca Ok Enseñanos los números Por favor Top número 5 Lujos del día a día Y no nos damos cuenta Tener todas las señales De TV por demanda Instaladas Gracias a las contraseñas De los amigos Usted saca el celular Y tiene todas las aplicaciones Ahí Mírelas Es un lujo Es un lujo Y no se da cuenta De verdad Y no se da cuenta Es un lujo Yo solo tengo Ese lujo Ahora están limitando Ahora hay unas que están limitando ya el acceso De número de televisores Sí Eso vi Se fregó mi mamá, claro Sí Se fregó mi mamá ¿Y por qué no se frega usted? ¿Qué le pasa? Porque yo soy el que Yo tenía la cuenta ahí No, no, Maxi Porque mire Si su mamá sabe la cuenta Sencillamente ella entra Pero cuando usted entra Está desactivado su televisor Y le tocó volver a hacer el proceso Claro Es el que primero El que primero coja la cuenta Que siempre va a ser la mamá Porque no siempre va a tratar Porque está apulatado Porque la mamá siempre va a estar ahí Claro No, Dios mío O sea, la mamá lo merece más Porque lo usa más Claro También es cierto Sí Ya salía Ya usted Pero es un lujo increíble escoger Que ver Entre tantas aplicaciones Que usted tiene instaladas Y con contraseñas de amigos Lujoso Lujos del día a día Lujoso Lujoso Y usted no se da cuenta Top número 4 Gracias, señor de los números Qué lujoso es Tomar juguito de maracuyá De feijoa De guanábana De uchuva De mangostino De níspero Y hasta de zapote Si usted está tomándose Un juguito de zapote Es un lujoso Porque en Londres Puede valer hasta 150 dólares Delicious ¿Se va a ir a Londres A pedir un jugo de zapote? Sí Sí ¿No? Mango de 8 euros Claro Mango de 8 ¿Cuánto vale un maracuyá? Dios mío No, el mango está 8 euros De turismo a Europa A pedir eso Sí, qué estúpido A comer uchuvas No, no, no Pero ¿Cuánto desea el europeo Un juguito de uchuva, David? Ni lo conoce Ni lo conoce, Max No No es Paga De papayuela Juguito de papayuela, David No puede ser ¿Cuánto quiere un suizo? Decoroso ¿Cuánto pagaría un suizo Por una guanábana? ¿Cuánto? Y aquí Y aquí Comemos guanábana Por doquier Somos lujosos En el planeta En el país más biodiverso Carajo Parece que no ¿Sí? Sí, claro Claro Acá No debería jugar a los intercambios ¿Cómo? Ve, le mando, señor, en este ángel En un uchuva Usted mándame un jabón serrano Iba a decir Uchuva, ¿qué es eso? Yo nunca he comido jabón serrano Pero guayabas todos los días Siéntete millonaria Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Y hasta ahora en Vibra Nos acompaña un personaje internacional Yo sé por qué te responde Vibra Noel Chagris Eso Bienvenido a Vibra Hay que alargar la G del Chagri Chagri Con el Vibra pegarlo Bienvenido a Colombia No, un placer Un placer estar aquí con ustedes Noel, bueno Empecemos hablando un poquito De esta visita a Colombia A nuestro país Con estas presentaciones Que tienen con Sin Bandera ¿Qué traen también un poquito En este show En esta puesta en escena? Bueno Estuve en Colombia Por dos motivos El primordial Y el más importante Es mi nuevo disco Hashtag Siempre lo supe Que estoy muy orgulloso Y el segundo motivo Que es igual de importante Es esta gira preciosa Que podemos hacer en Colombia Con este disco Que amo y que adoro Que se llama Frecuencia La gira se llama Frecuencia Tour Y Sin Bandera Regresa a Colombia Con todas las ganas Y toda la buena Vibra Eso también te voy a decir Siempre lo supe Este álbum también Del que nos estás hablando ahora ¿Cómo nace? ¿Cómo llega también la inspiración? Porque también he escuchado Lea un poquito Que es como esa necesidad De también explorarte Un poco más Como en ti como artista ¿No? Y como tener ese producto propio Y como 100% tuyo ¿Cómo nace un poquito Esa producción? Sí, tiene que ver con Tiene que ver con Bueno Canciones que salieron En el último año Y es el disco De alguna manera Más de cantautor Se podría decir Que tengo en mi vida Porque generalmente Caigo en la tentación De componer Con tantos talentos Que me rodean ¿No? Un Leo Un Claudio de Abraham Un Gianmarco Tantos amigos Poetas que me rodean Que siempre uno Cae en esa tentación De componer con amigos Pero en este momento Dije bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hago una canción Un disco al 100% Como esos cantautores Que admiro ¿No? Un Drexler Un Pedro Guerra Olvídate Tanta gente que admiro Que tiene esa capacidad Maravillosa Y dije bueno Vamos a intentarlo Así que este disco Si les gusta Soy culpable Al 100% Y si no les gusta También soy culpable Al 100% Porque es todo mío En el buen sentido Quería explorar eso Y lo produje Al 100% En mi propia disquera Con mi propia plataforma Se los ofrezco Así que es Un control absoluto Un Chagres control Bellísimo ¿No? Me encanta Y eso también te iba a preguntar En la producción Porque también me decías Ahora bueno El tiempo más o menos De este año En donde canciones Nos también Escuchaba que decías Pueden salir en una tarde Un día Dos, seis meses En el caso de silencio También este sencillo Que estás profesor Se tomó también Su buen tiempito Porque decías Quería que quedara Pero perfecto Con todas Sí, es una canción Era una canción Tan importante Ya sabía que Tony Levin Iba a estar ahí Como artista invitado Tocando el stick El bajo Es una leyenda Para los que no conozcan A Tony Levin En este momento Está de gira Con Peter Gabriel Peter Gabriel En Europa Estuvo presente Hasta en un disco De John Lennon Double Fantasy Bueno y en ese En ese hacer tuyo También de este disco En ese hacer todo Está también esta plataforma NS Music En donde pueden conseguir Es que ya quieres Todo el mercado O sea tienes ya Mejor dicho Disquera, plataforma, álbum NS Music También Como nace un poquito La necesidad De tener esta opción De plataforma Para tus seguidores Después de 22 Bueno en realidad Cuando hice mi primer disco El primer disco Que hice en mi vida Fue en Buenos Aires Con un grupo En el año 95 En lo que era El sello BMG Imagínate Y ahí estaba Foverde en esa época Me acuerdo Cachorro López produciendo Estamos hablando ya De van a ser 30 años Del primer disco Que saqué en mi vida Tenía 21 años Y en todos estos años Bueno He estado De alguna manera Dentro de lo que es Las opciones tradicionales De la industria Creo que es el momento De reimaginar Y de replantear Un montón de cosas Y creo que es hora De volver a ser dueño De nuestra música De muchas maneras Por eso estoy popularizando Este hashtag Hashtag Vuelve a ser dueño De tu música Y más que nunca Es como decir Bueno La relación directa Con el fan Desde una plataforma Propia Desde una disquera Propia Siendo dueño De tus masters Dueño de tu música Es como Es como una Una manera Yo creo que Muy muy sana De poder relacionarnos Y de dejar de trabajar Para otros Y trabajar para uno mismo Es muy importante Definitivamente Con mis hijos Les digo Mira Existe esto Mira Mira que lindo Benedetti Como te dicen las cosas Mira que lindo Cortázar Mira que lindo Sabine Mira que lindo García Márquez Mira que lindo Ah que linda escultura Mira Picasso Lo que hacía Mira lo que hacía Diego Rivera Mira Frida Kahlo Esta era la casa De Frida Kahlo Fuimos a la casa Ah mira y aquí pintaba Ah ya ya estaba Si ya tenía problemas De espalda Y tenía que pintar O sea Exponerlos a museos A arte Es algo que A mi me parece Importante Porque La vida Cuando tienes Ese tipo de De energías Y frecuencias Y de vibras Creo que es una vida De la cual Por lo menos En lo personal Tiene más sentido vivir Pero después te salen ellos Con un Bad Bunny Con un peso pluma Con uno de estos Y que pensabas Que decís como Buah Todo se fue ahí Para el carajo O sea Ok Bad Bunny Bad Bunny A mi A mi En lo personal Hay cosas que Creo que estoy Investigando Que valen la pena Hay cosas que he escuchado Que digo Eh Yeah Está Está en una búsqueda De crecer Y No me extraña Que le esté yendo también Porque tiene algo Hasta nos menciona Sin manera En una canción Que se llama Coco Lo cual me encantó Porque está súper bien Como nos menciona En el contexto En lo que dice la canción Tiene un sello el tipo ¿Viste? El tipo dice Yeah, yeah, yeah Y dice Ya Ese es él Claro Entonces Yo lo respeto mucho Yo lo respeto mucho Hay Gente que me trata Con mucho cariño Aquí en Colombia De ese género Un Balvin Un Maluma Que los conozco Sí Y siempre me Hablan de mí Y me Me hablan con mucho cariño Mucho respeto Y yo también Con ellos No Karol Jim Me la encontré En los Latin Grammys Fue divina Imagínate Tremendo Mujerón Preciosa Sin bandera Y nos saludó Nos abrazó Oh my God ¿Cómo está? Porque Todos tenemos un corazoncito El Noel Chagris El título El artista Si yo quiero conocer Porque tú decías Este es el artista Que yo dejo después En la noche cuando llego a casa Ya te despojas un poco De ese título Si yo lo quiero conocer Si lo queremos conocer Aquí un poquito ¿Cómo se lo escribirías? ¿Cómo es ese Noel? En casa El papá El esposo Lo que pasa es que En casa no soy Noel Chagris En casa soy papá O soy Nahuel En todo caso Te dice tu esposa Nahuel Sí ¿Cómo te dice ella? Bueno Me dice Nahuel Cuando está emputada Cuando está enojada Si escucho Nahuel Puta Estoy en pedo Estoy en problema Estás en la cocina Y escuchas Nahuel Nahuel Estoy en problemas No, no Si no me dice pupito O cosas más cariñosas Pupito Pupito Y eso es Eso es lindo Es pupito Pero en algún idioma No, es como decir Yo que sé Mi amor Yo que sé Es una manera de decir Algo lindo Un sobrenombre cariñoso En casa soy papá Papá Este Y el Nahuel Hay que dejarlo En la puerta Porque si no dejás El personaje Y no estás En esa sinergia De alguna manera De la promoción Y todo Ayer llegué a la habitación Después de todo un día Y es Hay que despojarse De todo eso Y ser El papá O el esposo El tema Ahorita me hablabas De ese niño De ese chico Que se la pasaban A los árboles Recogiendo café Jugando Se imaginó Pensando Haciendo un poco Retrospectiva Ese niño Se imaginó En algún momento Que se iba a convertir En ese gran Noel En ese gran cantante Que iba a conseguir Tantos éxitos ¿Te lo imaginaste En algún momento Que pensaba Ese Noel? No, no En esa época Porque cuando recogía El café Tenía como ocho añitos Yo lo que sentía Es que amaba la música Y escuchaba Wow Escuchaba Pink Floyd Final Cut Estaba re loco Escuchaba Pink Floyd Escuchaba A Facundo Cabral Escuchaba A Janis Joplin Mi mamá Me ponía cada cosa Que increíble Escuchaba un montón De cosas super cool Y amaba Amaba la música Me ponía obras Frente a una doble Cassetera roja Que teníamos Cassettes Así Escuchaba 24-7 Hablando de las vibraciones ¿Qué le pone A vibrar el corazón A Noel Chaguis? La justicia Me hace vibrar el corazón Sentir que avanzamos Sentir conexiones humanas La solidaridad La empatía Sí Eso hace vibrar mi corazón Y podemos despedirnos Con un poquito Lo que suena silencio También para despedirnos Me vas a matar Porque estoy hecho pelota Hoy Pero dice algo así como Fuiste silencio Yeah Yeah Solo silencio Yeah Vibra en las mañanas Para escuchar desde casa O en la oficina Mientras tu jefe cree Que sonríes Porque es un Jefase Pero en realidad Es por la buena vibra De Vibra en las mañanas A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos De tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Faltan puntos importantes En su investigación Faltan los puntos Más importantes David Para que ustedes Allá afuera En donde quiera que estén Y con el piquete Que tengan en el bolsillo Sepan que son Gente de lujos Gente de lujos Lujos del día a día Y no nos damos cuenta En queridos señores De los números Para cual vamos Top número 3 Lujos del día a día Y no nos damos cuenta Que lujo tener Amigos de verdad Amigos De verdad Pero que es un amigo De verdad Un amigo sincero Que lo quiera usted Por lo que es David Y no esa gente interesada Que está pendiente De los millonarios Para no quererlos Ah no Maxi Entonces si tengo amigos Porque si es por millonarios Entonces todos sus amigos Lo quieren De verdad Entonces si me quieren de verdad Porque por no Su novia quiere de verdad O porque es jefe Su familia Su sobrina Lo quiere de verdad Porque usted es pobre Como todo Yo te quiero Porque eres mi jefe Entonces yo voy a llevarte La buena Pero no Sé que no eres mi amiga Precisamente por eso Pero si por ejemplo No soy el jefe de alguien Y me quiere Pues desinteresado Así que cada uno Mire alrededor Y diga Tengo amigos Soy una persona de lujos Tengo amigos Tengo agradecer Soy una persona de lujos Tengo amigos Tengo agradecer Amigos de verdad Mucho agradecimiento Tengo gente interesada Detrás de los billetes Tengo amigos de verdad No es fácil Son amigos Amigos de verdad No Que digo Que es de verdad Es Natalia Que se está riendo Oh esa risa Que miedo Esa risa es mañana Amigos de verdad Sin dinero Maxito ¿Usted cuántos amigos tiene? Varios Varios Si hay varios Que me quieren por lo que soy Pero no Queremos un número Cuatro Cinco Seis Siete Seis 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 ¿Cuántos amigos tienes? Sex Sex Los amigos Como variando Preguntamos que cuántos amigos Que que hace con sus amigos Ah no 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 Seis 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 Yo soy pobre No tengo amigos Hoy lujos del día a día Y no nos damos cuenta ¿Quieres ser mi amigo? Top Número dos Fuera de aquí señor Top Número dos Gracias señor de los números Y ya A propósito de Escuchar el top Número dos Esto es un lujo del día a día Y no nos damos cuenta Atención Escuchar música de alta calidad Es un lujo del día a día Es un lujo que podemos tener Escuchar música de alta calidad ¿Saben qué? Es gratis ¿Pero por qué ponen eso cuando Marzano Es gratis Es gratis ¿Y saben qué Nata? Hay música Escuchar reggaetón pongan esa Pero él dijo de alta calidad De alta calidad Con mi corazón Si será moderna con todas Por qué es alta calidad Que es alta calidad Alta calidad es música hecha Bien hecha Música Es muy bien hecha Dejemos un ejemplo Maxito de alta calidad Yo no Pues hay mucho Yo no quiero poner ejemplos ahora De hecho modernos Hasta maneskin Hay una cantidad de cosas Sí ¿Cuál es manes? Antes la música era mala Y ahora la música Antes la música era buena Y ahora hay mala No, ahora hay un universo Un montón Y si uno busca música buena Pues hay música buena Pero hay que rebuscarla Claro Hay un montón Y también hay música de alta calidad Para enrumbarse Enloquecerse Bailotear De alta calidad Por ejemplo Hay una nueva canción Pentagrameada Que se llama Los culos de medallo ¿Ustedes les parece Que eso tiene una pinta De buena canción? Música De alta calidad Antes admirábamos A los artistas Yo tuve un culito En medallo Íbamos Íbamos a los auditorios Desde principios del siglo XX A admirar las voces De exclusivas De ciertos individuos Ahora ya no importa No Esa calidad No No va Cualquier cosa Pero Recuerden esto Escuchar música de alta calidad Es gratis Es gratis Es gratis Y la basura también ¿Por qué oír basura? Estos son lujos Del día a día En la variedad Está el placer Como dicen ustedes En la variedad Está el placer Pero ¿Por qué no variamos En la calidad? Es lo que yo siempre pregunto Lujos del día a día Y no nos damos cuenta Extra Extra Hay un extra Un lujo extra Una pareja Que no eche cantaleta Es un lujo Del día a día Y no nos damos cuenta Es un lujo Tener a alguien Que no repita Y repita ese sonsonete Fastidioso Que nos va enloqueciendo Así 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 Porque yo por ejemplo En mi casa No doy cantaleta Pero También considero que Pues es que mi esposo No se agarra Es que No se agarra O sea ¿Qué tal si por ejemplo Uno tuviera alguien Que no ayuda en nada No hace nada Y la queja es la cantaleta Pues el problema no es la Bueno uno debería separarse Pero el tema no es la cantaleta El tema es que Uy de verdad Hay gente que se agarra Pero si la cantaleta No sirve Después de Yara Yara Cantaleta años Para que cantaleta Se vuelve uno El fastidioso Si algo es muy incómodo En su relación Se parece Para que cae uno En la cantaleta Termine Se parece Para que Para que cantaleta Que bobada Por eso Por eso Crea si usted Un lujoso Es un Es un ser exclusivo Esa persona Que no le echa cantaleta La gente no acaba Una relación Por el mismo Que no acaba Un negocio Que le están dando pérdidas Ya llevo ocho años acá No Que voy a sacrificar Esos ocho años Nueve Ya llevo nueve años acá No Acaba sacrificar Otro añito No ya llevo Está contento Ella no le echa cantaleta Le puso los cachos Perdónela Porque no echa cantaleta No ya llevo doce años No ya llevo trece años Exacto No ya llevo catorce años No ya llevo quince años Vale No echar cantaleta No ya llevo trece años Ni tiene precio No ya llevo trece años No tiene Mejor otro extra Carajo No la llevo quince Extra Extra Otro extra Lujos del día a día Y no nos damos cuenta Esa polita merecida Que está saboreando Mmm Al final De la jornada laboral Esa recompensa Que usted Desea Desde las Cuatro y media De la tarde Fría Para esto trabajo Esa barrita Le va a salir Con esa cola diaria Esa polita Que usted a veces Se la toma así A tragaldabas Porque le van a echar cantaleta Esa polita Es de lujo Esta polita Me la merezco Me la merezco Este burrito Me la merezco Para esta polita Trabajo Borrachos No, no, no Borrachos Permítame decirle Señora Que las investigaciones Dicen que un traguito Diario Previene el infarto Ya mismo Otro extra Mejor Otro extra 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 Dios mío Esto Son lujos del día a día Y no nos damos cuenta Otro lujo Del día a día Es Hacer el amor Con otro Con el que la quiere Y le gusta Que puede ser otro Eso sí es un lujo Impresionante Sí, sí Pues ya uno Si uno tiene El que la quiere Pero Maxito Si no está haciendo el amor Está haciendo el amor Con el que le gusta ¿No? No, sí Claro Y la que le gusta Yo hago el amor Con la que me gusta Sí Eso es un lujo David Yo también Yo estoy con David Si no me gusta Karencitos ¿Qué lujo te da la vida? ¿Qué lujo te da la vida? ¿Y Nata? ¿Qué? ¿Nata? Nata evadiendo la respuesta ¿Qué? ¿Nata? ¿Y Nata? Algún día Dos por dos Algún día Ah, dos por dos ¿Del sexo? ¿Con quién me gusta? Sí Pues sí ¿Haces el amor Con el que te gusta? Sí ¿Y le gustas? Sí Sí Qué rico Es una cosa Sí ¿Te gustas? Así que ella se estaba segura Segura También hubo lujo Ay A mí me hacen el amor Pero se le ve la cara de sismática Sismática Lo lamentamos, señor Sí, ya No es un lujo Pero algo es algo Estos fueron Los lujos del día a día Y no nos damos cuenta Señor de los números Señor Top Número Uno Gracias, señor de los números Es un lujo Tener su voz Acompañando el top ¿Mi voz? Se oye mucho más elegante Es un lujo que tengo Del día a día Y el número uno es Este lujo es Vivir en un país En el país Que más puentes festivos Tiene en el mundo Ampliando sus vacaciones A Treinta días hábiles Como en los países nórdicos Como en los países nórdicos Del primer mundo Es más Vámonos ya después de ¿Ya? Vámonos ya En los oídos Autorizados Esta es David No Vibra en las mañanas No nos podemos ir No El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra Vibra en las mañanas 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 Gracias.